Mi niñita, tengo en mi alma para ti un montón de sonrisas y mariposas. Algún día juntaremos los soles que tú pintas con los soles que yo hago nacer y tendremos para los dos, para los tres y para todos unas caras felices. La gente nos mirará y van a creer nuestras sonrisas. Ese día llegará, por ahora, nos toca continuar lejos el uno del otro. Recuerda siempre que no importa dónde estés y lo que hagas, yo te amé antes de que nacieras y te amo más hoy que te conozco. Hoy, que no te sientan raras ni mis ojos, ni mis manos, ni mis sueños. En este tiempo que yo esté lejos, no me olvides, no dejes que yo muera en tu corazón y para tu vida. Cuando estés triste, cuando te sientas infeliz en tu vida, piensa en todo lo que tienes y nunca en lo que te falta. Piensa en la cantidad de gente que te quiere, las abuelitas, los tíos, los primos y, sobre todo, tu mamá, Claudia y yo, que te amamos sin fronteras. Piensa en que la felicidad está al alcance de tus manos, alégrate de tu belleza y cultívala. Y, sobre todo, cuida tu inteligencia, cuida la belleza que está dentro de ti, la belleza que sólo tú puedes hacer crecer conociendo al mundo y a los hombres, leyendo apasionadamente y estudiando. Que tus ojos brillen porque dentro de ti mantienes encendidos y cálido el fuego. Sé sabia, amor mío. Ser sabio es conocer en cada época todo lo que ella nos depara, vivir apasionadamente cada camino y cada extravido, saber siempre que el saber es un árbol infinito, donde siempre se escala. Ser sabia, mi niñita, es saber gozar de las cosas pequeñas de la vida y saber estar siempre al lado de los ideales justos. Y sé buena también, niña mía, que tu alma siempre esté vestida de fiesta para recibir al amor y para hacer brotar amor. Nadie se resiste a un alma que va de fiesta por la vida. La risa convoca la risa. El amor llama al amor. Odia, mi niña, la injusticia y a los injustos. Odia el dolor que provocan unos hombres en otros. Revélate contra toda injusticia que veas cometer a tu lado. No importa si sufres un poco por ello, con el tiempo tu estatura se habrá agigantado y te regocijarás con el orgullo en tu propio valor personal, un orgullo sano, dulce y humano. Mi niña, yo no te he podido dar toda la ternura que mi vida había acumulado para alimentarte y recrearme. Tengo atrasadas un sinfín de caricias que solo tú, mi hija, podrías despertar y debías recibir. Las guardo en mí. De pronto algún día podrás florecer en tus manos o en las de tus hijos. Que nunca existan lágrimas en tus ojos. Búscame cuando estés triste en el sol y en las estrellas, en el aire, en todo lo que hay bello en la vida. Yo no puedo acompañarte en la vida, pero te di la vida y no me arrepentiré jamás. A ti te corresponde hacerla luminosa. Trabaja y juega, juega y trabaja y serás feliz. Espero, mi amor, que tu vida sea gigante con tus propios desafíos y sea lo que el destino te tenga trazado. Convoca para tu alma y tu cuerpo el amor del hombre o los hombres que te sean entregados por la vida. Sé generosa en el amor. No cuentes el tiempo ni te reserves nunca para el futuro en cosas del amor. Desgárrate siempre que ames. Ama con todo el amor de la vida cuando el amor te asalte. Sea apasionada. Haz de cada época de tu vida una leyenda, mi niña. Dejaré dormir todas mis angustias el día que podamos sentarnos en un sitio cualquiera a reírnos de esta vida que nos ha tocado en suerte a cada uno. Sé feliz, mi amor. Tu papá y tu amigo por la vida.